Me molesta que las personas aplicadas como yo hagamos los trabajos y a veces las personas que son desjuiciadas me saquen mayor nota que nosotros. A mí me molesta que los ñoños tengan esa particularidad de ser tan lambones con los profesores. También tiendan a llamar la atención y a interrumpir en las clases. Prefiero evitar hablar con los ñoños porque simplemente cuando uno quiere ayudarlos y trabajar con ellos ellos quieren manejarlo todo. Hay momentos que nos tratan mal por ser aplicados y hay gente que no se sabe defender. Además cuando uno se va a juntar con ellos como que no tienen personalidad. ¿Por qué los ñoños siempre tienen que ser tan lambones con los profesores? Creo que estoy en desacuerdo con eso porque no todos somos lambones. Pero es que ustedes no hacen los trabajos como los profesores simplemente se los mandan, sino los llegan a ser más largos. Y siempre lo perjudican a uno que si los hace como el profesor lo ha pedido. Yo hago mis trabajos como me lo envían, ya que yo hago mi tarea como debe ser. No tiene sentido que me estés diciendo que no, porque en general los niños siempre llegan a ser las más largas. Y los profesores siempre llegan a tener preferencia por ustedes simplemente por eso. No es preferencia. Lo que pasa es que nosotros si hacemos las cosas como son, digamos ustedes tienden, no sé, a pararse en clase, a molestar en clase. Yo no, yo nunca me paro en clase nada más, pero pues yo sí charro en clase. Uno es humano y uno puede charlar en clase. Pero es que nosotros como que sí nos esforzamos por tener una buena nota y no nos conformamos con menos. Además de las notas, o sea, independientemente de eso, también me molesta mucho que ustedes tienden a rechazarnos. Nos tienden a hacer bullying, nos tienden a tratar mal, nos tienden a decir que somos raros. Por lo mismo de que ustedes están tan metidos en los estudios y en los trabajos y de poner atención a clase y todo eso. Hay gente que llega a sentirse tan mal que a veces ni siquiera van al colegio o cosas así porque en serio se pasan un poco con sus palabras. Pero es que para ese tipo de problemas existe la coordinación, por ejemplo. Deberían empezar a respetar un poco y que si nosotros estamos en nuestro mundo, nos dejen ahí. Pero, o sea, no nos rechacen tanto, o sea, porque eso también es un poco incómodo, porque nosotros también nos sentimos como, hey, aquí nadie me quiere. Con un simple hola, tú podrías cambiar eso. Es que es como hola y ya empiezan como que a coger mucha confianza. No, pues es que un pequeño diálogo puede cambiar. Porque si tú también dices como, oye, no, pues dame mi espacio, pues van a entender también. Porque a nosotros siempre son los que nos tratan mal, pero ya con gente que nos vaya hablando y que nos unamos todos como salón, sin necesidad de que ustedes digan que nosotros los queremos perjudicar a ustedes, ya podríamos trabajar en grupo. Quiero que ustedes también se acerquen, porque muchas veces ustedes mismos se excluyen. Que también nos ayuden a nosotros como a también mejorar académicamente. Y además de eso, pues ya el respeto ante todo. Me parece muy bien lo que estás proponiendo, como lo del base del respeto, así que ahora te puedo comprender más sobre tus debilidades y fortalezas. Muchísimas gracias a ti también, porque ya también veo un poco más sobre lo que ustedes piensan y sobre también lo que les molesta de nosotros y ya podríamos arreglar eso. ¡Gracias!